¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos como siempre. Ahora sí, más que nunca, hay que tratar de cuidar a nuestros hijos, porque ahora la maldad se desató. No solo la delincuencia, los asesinatos, sino ahora sí a los niños, hacia la trata de niños, mujeres, las traen de diferentes lados solamente para prostituirlas, y a los niños ni decirles qué no les harán y cuántos sobrevivirán a todo esto. Así que tratemos de cuidar a tus hijos. O sea, hoy que estoy viendo el noticiero, y como posible niñas de 12 años, prácticamente ultrajadas, ¿no? Y siempre hay un montón de enfermos, cada vez hay más y más enfermos que de alguna forma están buscando que lastimar, y bueno, pues hay redes que negocian con todo esto. Espero, y no sé, también he visto otro Twitter, ayer estuve leyendo, me estaban enseñando mis hijos, otro Twitter de personalidades del cine y todo, en un Twitter de una isla donde iban a, había abuso de niños y un montón de personalidades, gente que se viste de blanco y por dentro está podrido. Por eso yo les he dicho, no confiar en nadie, en nadie, a tus hijos, de repente en una academia, que estén de repente, puede ser con la abuela, con la tía y eso, que a veces son manos largas, pero cuidado si la criatura te dice, no quiero quedarme con mi tío, con mi abuelo, con la cuidadora, porque hay algo malo. Así que los niños a veces no hablan, se quedan callados. Por favor, hay que cuidar a los niños y a los animalitos que también son víctimas de abusos y también de la brujería, que los toman como si fueran objetos de sacrificio. Hay que cuidar a nuestros animales. La oración destruye todos estos maleficios. El poder de la oración a hablar con Dios temprano, a rezarle su santo rosario, sus oraciones, sus salmos, que a él le encanta tanto, te va a ayudar bastante. Acá mis gatos están felices, contentos, están que me destruyen la casa, pero verlos, cómo saltan, cómo corren, eso es una gloria divina. Así que es una bendición de Dios que uno pueda ayudar al menos uno de los tantos que quedan muertos fuera. Así también, por favor, cuídense ustedes mismos, no se olviden ponerse sus escapularios, sus rosarios, bendecidos en la iglesia, escuchen misa, comulguen. Y ayer estuve escuchando en un ciclar radio. Están utilizando las hostias, el cuerpo de Cristo, lo santificado, para hacer rituales. Espero que en las iglesias se aseguren bien de darles en la boca, porque ese cuento de que haces así y se va masticando, eso lo he visto bastante. Hay algunas que yo he visto, yo a veces voy hasta las nazarenas y estoy poniéndome, y hay algunas que hacen así, y se cierran la mano así, se hacen las locas y se están llevando la hostia. Ahí no me voy a poner a denunciarlas ni a gritar, pero sí se llevan las hostias. Así que he visto bastante gente malera en ese lado. ¿Qué harán con las hostias? ¿Qué cosas no harán? Pero es algo santificado. No creo que vayan a terminar bien, porque el que toma el cuerpo de Cristo para burla, de hecho, que no va a terminar bien. Pero bueno, pues hay algunos que se quieren jugar a esa gravedad. Vamos, ahora sí, hay cosas que tienen que saber, hay cosas que tienen que entender, y ahí ya entrar en madurez. Puedes tener todos los problemas sentimentales, todos los problemas económicos, pero aquí lo único fundamental son tus hijos y los tienes, tu familia, que es lo único puro y santo que tienes. Nunca lo olviden. Vamos, ahora sí, no tomen bebidas heladas. Ajá, eso sí, hasta ahora no aprendo la lección. No tomen bebidas heladas. Vamos a ver, es que la bebida sin estar heladita, no es lo mismo. Vamos con los amigos de Aries. Ay, no, Aries, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Dime, salió el colgado. Uy, el mago y el colgado. Acá yo no tengo que ser muy, sudar mucho para interpretar las cartas. Todos los que ven esto ya no necesitan jugar. ¿Cuántos de ustedes han aprendido a leer conmigo todos los días? Un montón. Saben que esto es hechicería, trabajo. Esos dolores de espalda, ese dolor en la pierna, esa columna que viene a doloría de un momento a otro, prácticamente está provocando que es provocado por esto, por la maldad. Alguien te está trabajando, pero pareciera más porque justo se cruzó mi gatito. Entonces, ten cuidado, por favor. Pareciera que es alguien, un hombre que de alguna forma está resentido, un ex, un amigo. Sí, mira, justo un rey de bastos. Un hombre mayor, pero desde que está con sombrero y es maduro, ya habla de curandero, brujería directa y la venganza de alguien hacia ti. Así que alerta, no es un día fácil porque está saliendo colgado. La última carta para ver. Siete de bastos. ¿Qué es lo que quiere encerrar de ti? La cosecha. Cuando te trabajan los primeros 15 días de enero, quiere decir que esto es para poder fregar a las personas, ya seas de Aries, Tauro o de cual signo que seas. Siempre la malería te va a trabajar los primeros días del año para poder fregarte durante todo el año y no venga la economía, la mejora, acá tienes que rezar mucho, acá tienes que vencerlo con la oración porque te puedo mandar mil, mil rituales, pero si no hay amor a Dios, no hay una fe, no hay una constancia en pedirle a Dios, por gusto te mando 50 mil rituales. Así que Aries, hoy día sí, la cosa está fea, directamente para tu salud, directamente para tu economía. Vamos con los amigos de Tauro. Tauro, Tauro, el sumo sacerdote. Vamos a ver si es un santo o es un malero. Ah, me pareciera. Mira, Aries y Tauro juntos. Mira, acá hay un alguien, no sé si será, vuelvo a decir, un ex o alguien de familia, pero quieren verte enferma o enfermo o estás pasando por muchas penas. Acá cuando sale sumo sacerdote también habla de gente que está metida en cosas malas y que le ha chocado lo que ha estado haciendo. A veces hay personas que tienen protección divina y les choca, no hay quien los golpee. Aquí, mira, un final. Ten cuidado en la noche, es lo único que te digo, porque acá puede ser noticias malas de alguien que está mal de salud, que ya necesita de repente un apoyo. Bueno, pero también veo que esa persona se la buscó solita y también veo como que esa persona ha estado metida en cosas bastante fuertes. Esperemos que no haya matado a nadie, pero igual ten cuidado a quien ayudas. A veces solamente una oración y pedirle a Dios que perdone todas las culpas en vida. Ahora sí, vamos con Géminis. No me están saliendo bien este día, martes, martes ya, creo que nueve, ahorita voy a ver. Sale el cuatro de oros. Úchale, este grupo de cartas necesita una bañada de rápidamente con roda. Sale las de copas y dentro de las de copas indica el cuatro de oros. Tu empresa, tu negocio, tu casa, tu armonía, tu salud está de pie porque está acompañada del cuatro de oros. Pero acá me dice robo, delincuencia, asalto, ¿pasar a qué? Pasar a las nueve de la mañana tienes que tener mucho cuidado porque veo algún peligro, algo latente, algo que pueda de alguna forma lastimarte. Aquí, mira, tu casa, tu negocio, tu trabajo, tu economía, bien, pero esta mezcla ya me marca robo o algún tipo de maldad que quieren hacerte hacia ti, hacia tu salud. Mira, ve, la torre, la torre, arcano mayor y las espadas. ¿Tengo que ser más didáctica? ¿Tengo que explicarte más? No, va a tu trabajo y es dirigido hacia que te desniveles económicamente. Te veo triste, te veo con algunas penas. También puede ser la salud de alguien que por ahí se pueda poner mal o algunas diferencias, unos litigiosos. Vamos con cáncer. Espero cáncer salga mejor. Sale como un ermitañito. Aleluya, bendito Dios, cáncer. Saliste bien, bendito Dios. Sale aquí el ermitaño, un arcano mayor y el mundo que es otro arcano mayor. Suerte en juegos de azar, suerte en la economía. Se destraba todo. Si tienes alguna pena, una tristeza, sales con mucha luz. Mira tu luz total. Estás con una lamparita logrando ver todo lo que viene en el camino. Esto es viajes, residencias, estabilidad y sobre todo conocer a gente de otros países. Otra carta para el lado de la salud, las devastos, fuerza, poder y estabilidad. Cuídate de grasas. Por favor, estás ingiriendo muchas grasas y tú no puedes comer porque tienes un problema biliar. Así que a cuidarse de las grasas. No me digas que no. Están llenando si ustedes no se pueden engordar. Ahora sí, me voy y regreso. No me ha gustado ni Aries, ni Tauro, ni Géminis. Así que cuando hay un peligrito, por favor, hay que cuidarse bastante. Hay que evitar. De repente, hoy día, si te citan a algún lado en la noche, no vayas. Te lo suplico, no vayas. Un beso, 996288415. Citas privadas con Amatista. Una lectura de tarot. Un destrabe de esa maldad que te han hecho al 996288415.